El alcalde electo Alfonso Eljas Manrique decidió este lunes como secretaria de las TIC a la ingeniera en electrónica y especialista en telecomunicaciones, Patricia Elena Fierro Vitola. Y bueno, estoy muy feliz y espero aportar con mi experiencia, con mi conocimiento en este gran proyecto que tiene en el plan de gobierno el doctor Alfonso Eljas. En los últimos años se ha desempeñado como conferencista, escritora y consultora en procesos de innovación, estrategia de negocios y mercadeo. Quiero decirles que estoy recibiendo este nombramiento por parte del doctor Alfonso Eljas, con mucha felicidad, es un reto muy grande y una posibilidad de aportar a mi ciudad Barranca Bermeja, desde la tecnología y desde la transformación digital de todos los procesos que estamos haciendo en la ciudad, la educación, el emprendimiento, los trámites. La nueva secretaria de las TIC es en la actualidad jefe nacional de comunicaciones estratégicas de la Reserva de la Armada Nacional de Colombia.